Camarógrafo, camarógrafo de Raytel, canal 7 Entonces el animador del programa era Más reinoso Que ese día, por una razón X, no sé No pudo ir al programa Y tú sabes que antes no habían estos recursos que hay ahora Bueno, que fulano no viene, tiene un video, busca la cosa Entonces el productor del programa, que no sé quién era la sazón Le dijo Freddy, ponte un saco, tú eres un muchacho guamoso, joven Y hazte este programa Y le llevaron el guión Y el programa era de una hora Y él tenía unos nervios tan grandes y un afán Que el programa de una hora lo hizo en 15 minutos El guión dijeron, ok, nos quedamos en 15 minutos ahora, ¿qué hacemos? Ya increíble Y Freddy bajó Perdón, el Torito, no hemos hablado del Torito ¿Pero qué pasó con el Torito? El Torito lo llevan, están haciendo un casting Aníbal Bravo para buscar un relanzamiento Se le fue Bobby, se le fue todo el mundo Dice que el hijo de Aníbal Bravo Entonces, ven a este muchacho y dijeron No, es que no parece hijo mío Hay que buscar uno que parezca hijo mío Y tiraron a Tony Braudy, que el hijo de Aníbal Bravo Sí Que fue un tablazo Y quitaron al Torito Al Torito Entonces, Gerardo Díaz, a la Zafón, Mara, el de los Rosarios Correcto Torito le hizo la apendicitia a Rafa La apendicitia a Rafa Sí Cuando termina la apendicitia Dice Gerardo Vamos a dejar a este muchacho ahí en el grupo Qué bueno Ajá No, que estamos bien aquí Estamos tranquilos Vamos a dejar a este muchacho en el grupo Que está bueno No, no Juan Pablo, damos unos cuartos Pum, pum Nos vamos allá, muchachos Los toros van Hizo los toros con el Torito Que era el hombre que le entendía Que era el bueno Que era para estar frente El tablazo Y hizo una ocasión en la artillería también Pero espérate, pero tengo entendido Que el Torito lo querían entre los Rosarios Eso es lo que le acabo de decir Ah, perdón, escúchame No, no No, lo que pasa es que me están dando los datos aquí Bueno, perdóname Yo te voy a hacer un ejercicio hoy No, 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 no te puse atención Sigue, sigue, correo Sigue, sigue, correo Ahí puso A los toros van Que eran Mayra Indira Indira Orbe Orbeez Orbeez ¿Era Orbeez o Tony? No era Orbeez Antes de Tony había otro Había otro Había otro Y después entró Tony Que estuvo con banda gorda hasta el otro día Sí Y Orbeez Y Orbeez Yo no lo vi el otro día Mira que mucha gente con lápiz papel Escribieron Bueno, no Porque son historias Son cosas que están ahí Mira, por ejemplo Y entonces, pero el Torito El Torito ya El Torito ya La historia está ahí La historia está ahí Mira, por ejemplo Me dicen que Aguiló Aguiló era vendedor de seguro Es verdad Sí Por eso es que tiene tanto conocimiento Que de hecho Como te dije el día pasado Era el gerente de De la colonial de seguro Era el dueño Y luego Y luego era La voz en off De derremate De derremate De derremate ¡Ay, qué bueno! Pero además Aguiló hizo una obra con Viquiana La Cenicienta con Viquiana Donde él fue el príncipe de la Cenicienta Sí Y dirigió Con Viquiana Y le dirigió a Anthony Ríos y a Luisito Obras teatrales también Y también fue que llevó a Miguel Tejada Al Licey El Licey dijo No, no, que tenemos mucho siol ¿Quién? El Licey A Miguel Tejada Y no, que estábamos complicados de siol Sí, en esa época tenía Luis Castillo Oferman No, Luis Castillo no Era segunda base Y fue otra época Pero tenían Oferman Cristian Guzmán Estaba por ahí Estaba David Cruz ¿Y De Angelo no? David Cruz ¿Eh? ¿De Angelo? ¿No era la época? No, De Angelo era segunda Bueno, pues jugó De Angelo era otra época ¿No era la época? Cabeza ya estaba en las grandes ligas establecidas Ya el Licey no pensaba en cabeza Pero tenía Entre jóvenes tenía unos cuantos Y dijeron No, estamos bien de siol Y ahí lo dijo Bueno, vamos para la Zaira Porque no hay de otra Porque no quiero acoger para San Pedro Cuando eso Los peloteros eran Para donde querían llegar No es como ahora Que hay un draft Antes era donde se lo llevaran ¡Aló Buenas! ¡Aló Buenas! ¡Oh sí! Dime mi hermano Yo a ver si es verdad que tú eres duro Vamos a ver ¿Cómo fue que Joe Evera se inició en la bachata? A ver si fue No sé, no Lo primero pedimos que dio Joe Evera en la bachata Perdón, no Lo que pasa es que yo no manejo mucho ese dato Ok, te la voy a poner ¿Tú sabes que había un programa de la opción de las 12? Lo viernes ¿Aló? Ya no se cortó ¡Wow! Se cortó ese llamado Buenas Buenas señas Joe Dígame señor Tú sabes que Robertico Salcedo Hizo una vez un concurso de talentos Era como un Era en vez de ser una sola cosa Ellos llevaban Era como un talent show Tuvieron talento que fuera Un muchacho Tulile Pegadísimo Un muchacho de un barrio Fue a imitar a Tulile Que era su artista favorito Años después Ese muchacho se convirtió en Tito Swing ¡Oh! ¡Ah! El malo lo encuentro Con una bata cantó él Canto pelado con una bata Cuando tenía la falda Ay mi padre Jochi El Quinito Que estaba oyendo el programa El Quinito lo botan de la Coco ¿Que a Quinito lo botan? Sí, con reazada No, no Lo iban a botar Lo iban a botar Y Pochi no sabía como decirle Que él ya no estaba Espérate El Quinito ya Yo lo veo a él Díceselo tú No sabían Porque Mateo dijo Hay como mucha gente ¿Que a Quinito? O sea, eran Quinito No eran dos en el frente Sí Había una muchacha Yanivel Yanivel Quinito, Yanivel Pochi, Bobby Silvio Sosa En mis clases En mis clases En la trompeta Eran como seis Entonces le dijeron Mira el nariz Porque Pochi era muy buena gente Ese para mí Por lo adelante Sí Por lo adelante Entonces Mateo dijo Oye, suena La negra pola está bien Pochi había grabado ya dos éxitos Sí Que le habían grabado Que era la negra pola Y el lunes Es decir Y él le revisaba Era encargado de algo En los rosas En Cubanei Y Mateo confiaba Por ese gentillo Tú sabes que ellos Se descuadraron full Se descuadraron full En Nueva York Pero perdón Justamente Cuando iban a sacar Quinito Ese día Quinito llegó Con el tema de la Coco Van La Coco lo dice Coco Van Hay que licorpar Quinito Él fue que escribió Quinito escribió ese tema Y gracias a ese tema Se pudo Pudo quedarse en la Coco Van Claro Mira Ellos Ellos Le dijeron Yanivel Como tú lo ves Dile Yanivel Dijo No, no me atrevo Entonces Yanivel Lo vio ese día Pero no se atrevió A decirle Por vergüenza Y Quinito El infeliz Quinito Apareció con un tema Y le dijo Elvi Ven a ver este tema La Coco va Y él le dijo Grábalo de una vez Señores Mira Me está escribiendo Mi hermano Edu Señores Cuanta historia Esta yo no me la sabía ¿Qué dice? Dice esta historia Que el Gordo Massa Jesús Gil Lo que él Era vendedor Del lado Vamos a ver Y que Quien lo vio Y lo descubrió Fue Carlos Alfredo Es verdad Él era quien hacía Los exteriores De Carlos Alfredo Es verdad Ella el blanquito Pelito bueno Sí Que hacía de cupido Casi de cupido Casi de cupido Carlos Alfredo fue quien lo llevó a la televisión Señores Sí, es verdad Señores 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 Ay, no No Pero así no Pero así no Pero eso Estamos feos Que Panky 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 Pero Panky Panky Que Panky vendía embutido en la universidad Es válido Conociendo a Panky Se atreve Panky Panky Metropolita Conociendo a Panky Se atreve Pero Panky Pero por qué no vendía embutido Claro Tú decías que no usábamos Y él por encargo Se usaba mucho Ah, ok Ya, ok Se usaba mucho Oye, me van a ver el video de Prince Roy Espérate El sábado gigante Invitando a Bucing Yandel Prince Roy No, tú estás relajando Llámame a Quinito ¿Lo tienes? Mira el teléfono aquí ¿Eh? Mira, tú lo tienes Quinito Llámame a Quinito Mi madre Y toda esta historia Wow Está viendo la cédula Entonces a Quinito No lo querían decir No lo querían decir Esto está como el cuento del tipo Que le El cuento del tipo Que era Enfermo con su papá En el ejército Tipo con su papá Ya tú sabes Esos tipos que son así Apegados a su papá Y mi papá Pa' aquí Mi papá Un día el papá se muere Y cómo tú le dices Chico Le murió su papá Por María Santa Y yo ni cómo le decimos Esto no puede Es una desprende Una desgracia Esto no puede Una desgracia Una desprende Este hombre Él no va a morir El tipo llamaba Alfonso Y entonces El sargento Ávil Mandó a formar tropas Wow Todo el mundo En alineación Y se puso al lado de Alfonso Todo el que tenga Su papá vivo Que dé un paso adelante Tú no eres No me dé un paso Tú quédate ahí Una buena forma de decirle No te muevas Qué buena forma Ya Todo el que tenga Su papá vivo Que dé un paso adelante Le va a decir No Tú no No lo de No lo de Llama a tu casa Aponso 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 Mire maestro Usted sabe que Benny pasó Por la orquesta Como segunda voz En la orquesta Santo Domingo Le estaban cantando Gerardo Vera La dirigía Gerardo Vera Benny se fue a Venezuela Y allá ganó El primer lugar En un festival En Radio Caracas Televisión Wilfrido Vargas Que estaba bastante pegado Allá en Venezuela Le dijeron Que un muchacho Dominicano Había grabado El primer lugar Wilfrido Rubi Que es el primo De nosotros Le dijo A Wilfrido Mira yo tengo Un primo Que canta Para que tú Lo cheques Wilfrido dijo Pero tráelo Al ensayo Para ver Como canta Y Benny Y Benny le dijo No yo no tengo Que ensayar Yo me sé Todos los discos De Wilfrido Vargas Wilfrido Esa noche Él cantó En la fiesta Que Wilfrido Iba a amenizar Y lo mandó Para acá Para Santo Domingo Que desde acá Iban a ser los papeles Todavía Benny Está esperando Que Wilfrido Lo llame Como Y luego Y chequea A ver lo que fue Benny Y luego Benny Entró con Con Arami Camilo Y por ahí Y por ahí Se fue la historia Y por ahí Se fue Vamos a ver Quinito en la línea Quinito Hola Quinito Mi hermano Todo bien Gracias Gracias hermano Quinito Aquí estamos recordando Algunas cosas De situaciones Que se producen Dentro del mundo Del espectáculo Y me estaban hablando Aquí Estaba diciendo Correa Que a ti Te iban a sacar Desde la Coco Van Y fue cuando Tú llevaste un tema Que fue La Coco lo dice Coco Que fue un tablazo ¿Cómo fue tu historia Quinito? Tú sabes que Yo en ese momento Era mensajero De IDECO Uy un mensajero Mensajero De IDECO Mensajero De IDECO Y esto Atrás de su menudo Yo me iba a hacer Mi mandado Y en la tarde Iba a mensajar De aquel lado A lo mismo Sí Entonces tú sabes Que en ese momento Estaba muy pegada A Jacqueline Con la artillería Cuño si Jacqueline Con la artillería Yo me acuerdo A Jacqueline Cuatro de mediodía La esperaba Que tú supiste Que Jacqueline Se suicidó ¿Verdad? No No había eso Sí Se casó Con un suizo No No SOBRE EL LADO. NO. 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 ENTONCES, SÍGUIME CONTANDO. ENTONCES, ESTAMOS DE AQUEL LADO. YO TENÍA AMOR CON HERMANA DE POCHO. SI. ENTONCES, MATEO SAN MARTINN QUERÍA UNA MUJER POR LA ARTIERÍA CON JAQUELÍN. ENTONCES, BUSCARON A YANI VEL. PARA ESTAR EN EL FRENTE. PERO HABÍA QUE SACAR UNO. ÉRAMOS COMO SEIS EN EL FRENTE. ENTONCES, SE DECIDIÓ, BUENO, VAMOS A SACAR QUINITO. QUE EL MÁS CHQUITO. BUENO. PERO YA TÚ LO SABÍAS, YA TÚ LO SABÍAS. NO. ME LO MANDARON A DECIR CON LA NOVIA MÍA. QUE ERA HERMANA DE POCHO. A ella se le OLVIDÓ. Y NO ME DIJO NADA NUNCA. COGELO. ENTONCES, TERMINO EN IVECO. Y ARRANCO PARA AQUEL LADO ENSAYAR. Y CUANDO YO LLEGO EN EL PUESTO MIO ESTÁ ANI VELA AHÍ. Y YO VOGOS. Y ENTONCES, POCHO ME DIJE. NO, NO, ENTRA, ENTRA, ENTRA. Y ENTONCES, YO ENTRÉ. CUANDO TERMINÓ EL ENSAYO. YO DIJE, POCHO, YO TENGO UN TEMA QUE LLAMAS A COCO MAN. Y LLAMAS A SI. APROBAMOS A PASAR ALGO. EL LUCRAD ME AYUDO EN EL ARREGLO. Y ARRANCAMOS CON EL TEMA. A COCO NOS ORIEN. COCO MAN. ESE TRÈMA ME SALVÓ LA VIDA. PERO. Por ESE TRÈMA. O SEA CUANDO TU LLEGAS DE ESTE AYUDO EN EL ARREGLO. Y ME LAMBIERON LAS BIANT. DIOS MIO. ADIOS QUINITO. A BRAZOS. BABA AES MI HERMANA. BUENO SEÑORES CUANTAS HISTORIAS. Y Y TAMBOS ESTÁ POR AHÍ. señores y tiene un tema que está muy bueno ya lo grendan mamacita esa es otra historia mientras tanto tengo que recordar